El estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. En total, no voy a poder aguantar dos semanas aquí solo. No puedo solo. No puedo solo. No estás solo, yo estoy aquí contigo. No me has salido, aléjate por lo menos un momento. Tranquilo, yo cuido de ti si te pones enfermo. Joder, ¿cómo sabe lo que pienso? Porque somos parte de un todo. Esto no es real, estoy volviendo loco. No existes. Claro que existo, igual que tú. Solo porque hables desde dentro no quiere decir que seas más real que yo. Yo también sé hablar como tú, mira. Soy tan real como tú, ¿no ves? Bueno, eso no significa que seas real. Solo que en mi mente he creado que puedas hablar por telepatía. Piensa lo que quieras, yo soy tan real como tú. No, no lo eres. Que yo te digo que sí. Que no, que ni de coña. Y si me apuras te digo que yo soy real y tú no. Yo soy real, pero tú no lo eres. Estás dentro de mí. Cuando se enteren.